Para vos mamá y para vos papá Esta cumbia que llevo en el alma Con toda la buena onda Con toda la buena onda Ay qué bonita, cómo me gusta tu pelo Ay qué bonita, y tus ojitos de cielo Ay qué bonita, te veo y me desespero Por tu boquita, ese dulce caramelo Dime por qué no quieres que te vuelva yo a besar Será que tienes miedo de volverte a enamorar Dime por qué no quieres que te vuelva yo a besar Será que tienes miedo de volverte a enamorar Dime por qué no quieres que te vuelva yo a besar A ver esa cosita mi amor No ves que me muero Cuando nos miramos siento aquí en el corazón Ese fuego loco que despierta la pasión Y si nos besamos siento ganas de tener Esa cosa linda y tan bonita de mujer Entrégame, entrégame Esa cosita tan bonita de mujer Entrégame, entrégame Esa cosita tan bonita de mujer Solo quiero esa cosita Esa cosita, esa cosita Dame, dame esa cosita Esa cosita, esa cosita Solo quiero esa cosita Tan bonita Solo esa cosita Tan bonita Dame, dame esa cosita Tan bonita Solo esa cosita Nena Esa cosita me está matando Solo quiero esa cosita Solo quiero esa cosita Esa cosita, esa cosita Dame, dame esa cosita Esa cosita, esa cosita Solo quiero esa cosita Tan bonita Solo esa cosita Tan bonita, dame, dame esa cosita Tan bonita, solo esa cosita Ya sé por qué, mi amor, me gustas tanto Ya sé por qué, mi amor, tú me enloqueces Porque mi corazón, enamorado Palpita de emoción, solo con verte Ya sé por qué, mi amor, me gustas tanto Ya sé por qué, mi amor, tú me enloqueces Porque mi corazón, enamorado Palpita de emoción, solo con verte Tú eres la mujer, tú eres la mujer que apareció en mis sueños Así te imaginé, hermosa por doquier y de labios perfectos Ese color de piel, esos ojos de miel y ese ondulado cuerpo Me hacen decirte hoy que tú eres el amor, por eso te prefiero Enamorado estoy, con cariño de angomanía Para toda esta gente linda Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudarás y al tiempo lo dirás No estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudarás y al tiempo lo dirás No estabas engañada Sí, sí, cumbia Esta cumbia es para todas las consentidas del mundo Eres la nena consentida Eres toda mi ilusión Juegas con mis sentimientos Dime la razón Y si en la noche en silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen Pero ya no estás Consentida, consentida, consentida eres tú Que has burlado y has jugado con mi corazón Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Que has burlado y has jugado con mi corazón Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Y esta es la parte del sabrosito De Angomanía Con cariño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!